Creo que el arma se tiene salvoconducto, ¿no? Tampoco tenemos Y se puede saber por qué no tienen documentos Porque somos bandidos Desde el chamaco un vago Corretiendo el dinero Yo solo me he difado Para tener lo que tengo Y me gustan las armas Las cortas, los sacas Aquí ando entre las balas Ando hecho verga, correteando el dinero Estoy chavalo, pero bien verguero Como a los doce me llamaron la atención La mente fría, bien cabrón Para esa edad ya te desarmaba cuetes Escuela del gobierno, escuela de delincuente Yo soy el Kike, ando 24-7 Chingo de vacas, pero de los verdes Ya tengo 17, pero me vale queso Traigo pa' defenderme, que no soy nuevo en esto Una cuarenta la traigo por un lado El olor a plomo, me trae enamorado Aquí seguimos aunque me quieran preso Ando bien grifo, no me aguito por eso Me quemo un guato, me quemo un guato purito de las cookies Los ojos chinos Como lemón Desde el chamaco un vago Correteando el dinero Yo solo me he difado Te cuento la verga Pa' tener lo que tengo Y me gustan las armas Las cortas, las cortas, los sacas Aquí ando entre las balas La zumbo en California, nomás por un ratito Al rato me retorno a patrullar mi pueblito A la fume y fume, nomás con el carlón Una nube de humo, me pongo un loquerón Correteado, bien madreado, pero cargo piña La zumbo en mi carro, escuchando rolitas Una cuatro cero, aquí bien pegadita Pero tengo compas que en verguisa, en corto brincan Nací para atorarle, no vengas a contarme Que todo lo que tengo, supe como ganarme Cuse por el desierto, entre cerros y nopales A la pinche border, supe como pegarle Frecuencia, inteligencia, mi vida recia Entre violencia, una cuarenta, me vale verga Ya tengo escuela y me la pelé Y te llamas con vagos Correteando el dinero Y solo me he difado Pa' tener lo que tengo Y me gustan las armas Las cortas, los sacas Haciendo entre las balas Es el Quique Esta canción va dedicada Pa'l Quique y a tu sandwich Un saludo de parte de él Pa'l Davidcito, pa' los canales Pa'l Pato, pa'l Chiboloco, pa'l Chorizo Pa'l Manolo, pa' su traque al Carlón Pa'l Edu, pa'l Chapío, pa'l Chaguío, pa'l Mon Pa' su compa TV, hasta Denver Colorao Pa'l Jordi de la versión 1 Pa'l Flaco o el Morral Pa'l Cabe, mi hermano Pa'l Ricardo García Pa' mi papá Al puro vergaso